Hola Sandra, hola Aníbal, ¿cómo les va? Muy bien, con ganas de ver Metro. Sí, hoy un invitado muy especial, Sandra, el doctor Andrés Escobar, es el gerente de nuestra empresa Metro, el hombre que está al frente de este, quizás el proyecto, no, quizás no, es el proyecto más importante que se está llevando a cabo en el país. Es una obra monumental, es una obra que nos va a beneficiar a todos los bogotanos, pero de cuando en cuando es bueno hacerle corte de cuentas, y como estamos en unas semanas, unas semanas de hacer corte de cuentas a los funcionarios de la administración, pues hoy lo hemos querido invitar a él. Doctor Andrés Escobar, muy buenos días. Buenos días Ernesto. ¿Cómo arranca el año? Gracias por la invitación. Arranca muy bien, impulsados, optimistas, este es el año decisivo y mejor para nosotros, porque esperamos al final ya dejarle a la ciudad un consorcio, constructor, desarrollador del proyecto, ya adjudicado, contratado y empezando a dar sus primeros trabajos. Bueno, comencemos por el principio, gerente. ¿En qué etapa está el Metro de Bogotá hoy? Bueno, el proyecto Metro avanza por un lado con la compra de predios, avanza por otro lado con la gestión de la red de servicios públicos que vamos a retirar, empezamos a retirar del corredor. Y en lo más importante que es la contratación del desarrollador del Metro, pues estamos próximos a un mes de terminar la primera etapa del proceso de selección, que es la calificación, la precalificación. Correcto Ernesto, en esta etapa que se termina en un mes, repito, que comenzó el 6 de agosto del año pasado, vamos a encontrar cuáles empresas cumplen con todos los requisitos que formulamos para poder aspirar a hacer el Metro. ¿Cuáles serían algunos de esos requisitos que ustedes están viendo y qué es lo que se va a tener en cuenta ahora en febrero? Los principales requisitos son de naturaleza técnica, experiencia, haber construido metros, pero no cualquier clase de metro, metros pesados, metros automáticos, o sea, metros modernos, tienen que haber construido metros en los últimos 15 años, de manera que hay muchas compañías que no van a cumplir, pero queremos que la que entre a la siguiente ronda, ya contamos en qué consiste la siguiente ronda, tenga una experiencia reciente, porque los metros han cambiado mucho en el mundo, los trenes de hoy son otra cosa distinta, como los carros, que es una cosa distinta a lo que eran hace 15 años. O sea, ahorita que viene la etapa de precalificación, que es donde se escogen a los, digamos, a los que saben hacer de estas cosas. Correcto, no solo que saben hacerlos, sino que sus compañías están sanas financieramente y están jurídicamente habilitadas. Y eso es muy importante porque como estamos financiándonos con el Banco Mundial y con el BID, tienen que ser compañías que cumplen con una serie de criterios jurídicos también. ¿Quiénes escogen a esas empresas con esa experiencia, gerente? Bueno, entonces nosotros tenemos fijadas las reglas de participación en esta ronda. Vamos a recibir en febrero los paquetes de acreditación, experiencias, muchas de ellas firmadas por gobiernos extranjeros, validadas por las embajadas, consulados, etc. Y tenemos un grupo seleccionado de técnicos que lo que van a hacer es chequear. Es una labor notarial, verificar que lo que presentan supera lo que se exigió. Y nos van a rendir un informe y nos van a decir, estas cumplieron, estas no cumplieron. Habrá una oportunidad de subsanar algunos de los elementos, de los criterios que se fijan. Hay oportunidad de subsanarlos, de traer más información de sus países, de sus experiencias en otras partes y presentarlo, subsanarlo, para verificar finalmente... ¿Pero esa selección la hace la administración? Tenemos un equipo técnico contratado para eso, de expertos. Y especializados en esa función de cotejar esas experiencias, de preguntar, de validar, de chequear para que todo sea verdad y dar un veredicto. Nosotros somos la empresa que finalmente decide, es una responsabilidad ineludible, muy dura, muy pesada, de los funcionarios públicos de decir, estos pasaron, cumplieron y estos se quedaron afuera, ya no siguen más, no pasan a la siguiente ronda. Ahora miremos el tema de la banca que está respaldando todo este tema, gerente. ¿Alcanzan los tiempos para la evaluación que tiene que hacer la banca de todo este proceso? ¿Alcanzan los tiempos para, como está previsto por la administración, adjudicar la obra ya en el mes de septiembre? Sí, el cronograma que estamos desarrollando, dicho de paso, que empezó el 6 de agosto pasado, se está cumpliendo a rajatabla. Antes tuvimos algunas demoras, mientras presentamos todos los estudios a los bancos, a todas las entidades que eran necesarias, técnicos, legales y financieros, de sostenibilidad financiera, etc. Pero desde el 6 de agosto que arrancamos, que después de haber sido aprobados los créditos y hechos todos los exámenes, hemos cumplido a rajatabla. Por eso estamos confiados en que vamos a seguir cumpliendo y en septiembre de este año va a estar adjudicado. Hay factores de incertidumbre. ¿Como cuáles? Uno, el volumen de información que nos llega y la calidad de las acreditaciones. Sí. Esperamos que las acreditaciones lleguen en inglés, lleguen en un idioma que podamos manejar, pero probablemente nos toca ir a verificar acreditaciones en idiomas asiáticos, en países lejanos. Esas acreditaciones, esos estudios pueden tomar más tiempo del que creemos. Usted dijo ahoritica que avanzaba la compra de predios, avanzaba el tema de las redes de servicios públicos, el traslado de redes de servicios públicos. ¿Eso qué significa? ¿Qué es que haya avanzado la compra de predios y que esté avanzando el tema de las redes? Sí, 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 ya ese proceso ya arrancó. Eso está en plena marcha. En predios tenemos que comprar y reasentar 1.400 familias. De ellos son 120 críticos para hacer la obra. De esos 120 críticos ya más de la mitad ya firmamos promesa de compra-venta, recibimos los dos primeros predios a finales del año pasado. De verdad que a mitad de este año esos predios críticos, esperamos, ya están en poder del distrito, de la empresa Metro, para entregarlos a las constructores. Una pregunta final, gerente. Entonces, las alertas que ha hecho el Consejo de Bogotá sobre lo apretado de los tiempos, sobre si se alcanza aquí al 20 de septiembre, como está prevista la adjudicación, a usted este tema, los bogotanos podemos estar tranquilos. No, son alertas válidas porque hay factores de incertidumbre, pero para eso estamos nosotros, para manejarlos, para responder, para incluso en un momento dado reforzar los equipos. Ya tenemos, por ejemplo, la banca multilateral desplazó gente a vivir a Bogotá, nos atendió el llamado para poder responder más rápidamente en todas las evaluaciones que les corresponden a ellos. Ese tipo de cosas, para eso estamos nosotros y por eso estamos confiados en que vamos a tener la empresa lista a la altura de septiembre. Muy bien, es Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro de Bogotá, con algunas de las dudas puntuales que hay sobre el proyecto de obra, pues él lanzó un mensaje de tranquilidad, obviamente con alertas pendientes. Entonces, mañana, en el periódico El Tiempo, ustedes podrán leer un reportaje mucho más completo que vamos a hacer con él, porque se quedan varias preguntas todavía pendientes, pero mañana las estaremos resolviendo en la edición de nuestra edición local del periódico El Tiempo. Don Aníbal, gracias, gerente. Muchas gracias por la invitación. Gracias.